Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de su canal Autobuces Tiger 5.2. En esta ocasión les traigo este Marco Polo G7600RD completamente gratuito para American Y bueno este mod ha sido actualizado para esas versiones así que lo van a poder disfrutar con algunas vesiles mexicanas con el mismo Marco Rojas. Bien, voy a mostrarles este mod a través de este video. Es un video del cual voy a hacer dentro de la meta de la cruz. Ya ha comenzado el 4.50 con las terminales fechazas y algunas extensiones. Bueno las extensiones pero pues si ya sabemos la de Pacífico, Altos y Noreste. Bueno, pues vamos a dar salida. Me encuentro en Puerto Vallarta y vamos a dirigirnos a la ciudad de Mazatlán con esta estilo de Imora Cruz. Así que los espero que tengan un video. Y al mucho tiempo me regalen sus likes, comentarios. Recuerden que pues yo tenía planeado ya los 10 videos en esta versión pero pues con los últimos videos que yo subía me han publicado. Y así que pues aquí voy a seguir trayéndoles una vez más estos videos. Algo importante es que deben tener el tutorial al final de la instalación de este mod. porque para que la instalación de la América próximamente tienen que tener el poco de aplicación que les voy a enseñar y también los voy a dejar en la descripción del video. Muy bienvenidos personas, vamos a iniciar. Así que pues comenzamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.